Hola, soy Francisco Carrero, soy director ejecutivo de BrainSense. Pues ha sido una plataforma que les ha servido para poder llegar de una forma bastante más fácil a sus clientes. Las redes sociales ahora mismo tienen una base de usuarios de millones. Estoy hablando en España, el caso de Facebook o Twenty, 5 o 6 millones de usuarios cada uno. Y les ha permitido en un primer paso poder llegar a un número mayor de usuarios del que podrían llegar por otros medios. Bueno, nosotros realmente no llegamos al usuario final. Nosotros damos un servicio para empresas, un servicio tecnológico para empresas. Y realmente lo que hacemos es aprovecharnos de la información que hay en redes sociales para poder recomendar a los usuarios de sitios de comercio electrónico productos que puedan resultar de su interés. Entonces, no llegamos directamente al usuario, pero aprovechamos de esa información para darles un servicio mejorado. El social commerce en España está todavía empezando, pero no solamente en España. De hecho, en Estados Unidos es algo que todavía no se está llegando a utilizar por parte de todas las empresas y está teniendo un impacto aún pequeño. La idea es que el comercio online tradicional tiene que tender a moverse hacia las redes sociales, no solamente utilizarlas como un elemento de marketing. Y todavía queda un camino bastante grande por recorrer allí y evidentemente aquí, que siempre vamos un poco por detrás. Los beneficios principales, un poco lo que decía antes, es que permiten a los usuarios que ya son de redes sociales poder terminar una compra dentro de la propia red social sin tener que salir. Y esto es algo que, por ejemplo, la gente de Facebook ve como un elemento crítico. Ellos dicen que sacar a un usuario de Facebook y llevarle a una tienda para que termine una compra resulta muy complicado. Entonces, si les permites finalizar una compra dentro de la propia red social, va a tener mayores posibilidades de venta. Es un poco la clave. Gracias.